Hey yo, ¿qué pasa chavales? Pues hoy estáis en una duel un poco diferente de lo normal Porque estábamos jugando contra Warchip En su serie mejor de 3 duels, ¿vale? Supongo que lo explicará Pero bueno, si queréis ver mi point of view que es mucho mejor Básicamente consiste en una duel En la que tenemos random picks ¿Vale? Nos podemos comprar defensa Y en caso de que nos toque un personaje de mierda que no supemos usar Tipo, yo que sé, me toca un Gep Y no quiero jugar Gep, pues puedo hacer un Red Roll Y no jugar esa partida, ¿vale? Así que nada, os dejo con el vídeo Espero que os guste y un besito a todas, adiós Eh... ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estamos? Me ha tocado... Me ha tocado el mejor dios de la solo lane Me ha tocado un puto one you, tío No me jodas No, 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 no exactamente O sea, que te toca una basura No, el mejor dios de la solo lane Verás El mejor dios de la solo lane Hay gente que discrepa, pero... ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Qué malísimo, tío! La verdad es que no está tan mal, ¿eh? O sea, no es un matchup súper... Sí, o sea, no está tan mal para ti, cabrón ¿Tú crees que tienen mal matchup? O sea, vulcan es un tocaboz de cuidado, ¿eh? A ver, sí, pero cabrón Yo creo que me ganas el early, ¿no? Fácil Está el early, pero yo creo que esto... ¿Y el late? Yo voy al puto pozo Yo qué sé, tío Yo qué sé, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Bueno, chavales, pues estamos aquí contra Julito Haciendo un poquito un botres también random A ver qué cojones pasa Y bueno, pues... Aquí también podemos... Solo full daño ¡Ah, solo full daño! Sí, 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 aquí vamos como valientes, tío ¿Qué piensas tú que es esto? Ah, yo hice yo, me iba a pillar un Tainted Vale, 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 vale No, 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 no Tampoco voy a ir ahí con... Con Lifekey, sinceramente O sea, que tampoco... Que soy un Chack, tío Chack, ¿sabes? Ya sabes con qué va un Chack, ¿no? Te lo explico con qué va un Chack Ah, full penetración, tío De San Rica Bueno Iremos, iremos De alguna manera Iremos de alguna manera ¿Qué te haces doble? ¿Qué te haces normalmente o qué? Eh... Pues no sé, depende ¿Me vas a invadir o no? No, no, no Vale Entonces sí Entonces sí No, 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 voy a hacerme... Voy a hacerme el doble Últimamente estoy haciendo el doble Uf, tío, no sé Me gusta bastante ¿Te has copiado? No, llega bastante bien de level y tal No sé Lo que no me hago Los cálices Como tú que eres un puto loco De los cálices Pero bueno No me gusta más Estar de tranquileo, ¿sabes? ¿Reguiar el farm aquí? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, he perdido Qué putada Tío, también tranquilo Que yo, qué buena Bitch, ¿no, cabrón? ¿Pero qué bitch? ¿Tú? Eso habrá sido un efecto, tío No ha sido bitch, ¿eh? ¿No te has pillado una bitch? ¿Has pillado? Sí, sí Y si pillarme, sí Y pillarme, sí Digo, que pensaba que pensaba que había tirado bitch o algo ¿No te voy a tirar bitch? ¿Al loco o qué pasa? ¿No me pillo una bitch? ¿Si dirás por qué? Pues no sé Pues como estoy hablando No sé ni qué coño compro, sinceramente Porque si fuera un poco lógico Pues no tendré que irme a comprar esto, oye ¿Sabes? Pero... Así estamos, sí Así estamos Hostia, tú, mira... Ufff Ufff Socorro Ah Oh, qué pussy, Warchi Tío, eso está feo, ¿eh? Tirar una ulti ahí de Vulcan para pushear la wave Es que cabrón, a ver si te da, si te da, tío Ya lo sé, ya lo sé, tío Tío, la verdad es que pensaba que jugarías más agresivo, ¿eh? Ese play cuando subía al 5 Ya, pero es que... Tira la ulti de palda pensando en que te tirarías un poco más valiente, tío Y resulta que no Era un doble farol Y es que la última vez que jugué contra tu Warchi no me salió muy bien ¿No? O sea, contra tu Chak Mi Chak, mi Chak es legendario, eh, cuidado Bueno, pues la verdad es que empezamos flojos ya, eh Empezamos flojos Tengo un beat, se mete un blink O sea, bastante flojito, ¿eh? Bastante flojito Bastante, bastante flojito Bueno, porque no te quito vida, tío Porque tenía el 3 activado, tío Ay, qué brujen, tío ¿Estás subiendo el 2 o qué pasa? ¿Por qué te han quedado tanto? No, qué coño Eso de brincados Venga, aquí, amigo No, para, para No, y yo, ¿ves? O sea, ¿qué hago contra eso? Es imposible Mira, Terka, te voy a chagar, tío Sí, sí, ya Ahora, ahora voy La verdad es que lo que tienes que hacer es, sobre todo, no meterte para la jungla random, ¿vale? Es el mejor play que puedes hacer Es que es malo, trinchararme, tío Me da mucha pereza, ¿eh? Ya, pero meterte en la jungla es súper random, tío Pues eso La verdad Tú para mi rojo, ¿eh? No hay rojo que valga Hay hachazo Minuto slow, ¿eh? Tío, para, tío Me ha pillado una puta winger, tío Achazo otra vez Esto mete mucho, ¿eh? Por la skin Sí, ¿no? La skin que mete durísimo Me lo han comentado a mí Hate to win este juego, me han dicho Ay, no doy una, tío Yo no tengo manada, tío Doy asco A ver si consigo ahora Oh He conseguido la pasiva, pero no ha sido suficiente, tío Julio, Julio Te la estás jugando, ¿eh? Imagínate Como me la jugo yo también, ¿eh? Como me gusta Tiene blink Oh, no ha llegado No me lo creo No me lo creo No me lo creo Estaba haitando Ah, yo te estaba haitando la ulti, hermano Pero no te enteras, guarchi, tío Tienes pasos por encima Ahora que estoy jugando contra un buen player Puedo hacer buenas plays, tío No me lo creo, no me lo creo, tío Está feo eso, ¿eh? Está feo eso, tío Digo, me ha blinqueado yo, tío Tranquilo Y pensaba que no tengo manada Pues no tenía mucho manada, ¿eh? La verdad es que me ha dado justicia Si tendrías pasivo o algo De dos o tres pasivos, ¿no? O algo así Si me metías el noca Me lo haría Sí, sí, no Si te ha dado la ulti Estaba muerto Y te ha ido de un bien poquito, ¿eh, cabrón? O sea, te has salvado de milagro O sea, nada, vamos Estaba a tres kilómetros por longevo, cabrón ¿Tres kilómetros? ¿Tienes que mi pantalla estaba al lado, hijo de puta? ¿Tú qué es eso? ¿Un arandick te vas a hacer? ¿Para qué? ¿Quién me tomas, tío? No sé, pensaba que ibas a hacer un transo o algo Nada, que hay que ir a por... Oh, Dios, mierda El charcazo Hostia, menos mal que has tirado esta mierda a cunca Pero aún así creo que... Me vale No No, Warchi, no Para, para Me largo No me lo creo Ah, ¿qué haces? No, no Y yo que cringe No paro de fallar, tío Hola Los nervios, los nervios del directo Sí, gana Sí, los nervios Están contra Warchi Están jugándole una mala pasada Jury se pone nervioso contra Warchi Y lo confirmamos, tío Lo confirmamos La verdad es que ha tocado un... Un matchup curioso, eh Yo creo que vas a ganar tú Porque la verdad es que... Hombre, si no te hace defensa el ley Claro, claro, por eso Por eso, por eso Por eso un poke de dos cutes Me mandas un poquito a tomar por culo También te digo que quizá un blink ulti A lo mejor te mato también No sé quién va a ganar este matchup, eh No sé quién va a ganar este matchup Bueno, le voy a pillar un bitch Pa' Fuchsander Le tengo que pillar un bitch Pa' pegarte, tío En Turtis, ¿no? Podría ser, podría ser, eh Podría ser Hombre, no creo que me ratees Con un vampir No, un horrific de esos, ¿no? No, la verdad es que no Voy a pillar un blink Si no, ¿qué coño hago? ¿Cómo te entro, sabes? Te he tirado un horrific Sí, un horrific dentro Ya tengo bastante horrific Con mi tres, tío Parece un poco slow Voy a ir pa' atrás un poquito Agua, chistado, nete, chaval Vale, pa' que hablo Dios, no Superfecto Uuuu Está molada la terleta, bro Aaaaa Aaaaa Un golpe con la skin esta Cuando tienes la forma esa De que eres como un bicho raro, tío Las cuatro patas No me gusta nada 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 Te lo juro, eh No consigo dar un básico Pero bueno No lo pasamos Pero bueno Está bien Qué putada, tío Buenísima, buenísima Esa torreta, tío Buenísima Joder No me piropo, hostia Está bien Raro Está bien, está bien Ha tirado un blink ahí Un poco pocho Y he tirado bastante bueno También, tío Pero Putada, tío Ahí yo le voy a tomar Por culo, algo Hostia, lo que se cura el bicho, eh Para, para A correr Poco pussy, eh El qué Oh, shit Es que me matan De una puta ulti, hermano ¿Ves? Es que, hermano Me cago en todo, tío Ven, necesito las bits Necesito las bits Para tu ulti A pegarme, tío No, no, no Si quieres comprar Tu pieza, compramos Déjame, da igual Tú reglas Tú reglas Vale, vale O sea, es que a mí me gusta Full Yoro La verdad es que no me compensa Una mierda Porque luego Vamos a meter un cantante Y me voy a ir a tomar Ya, pero como me des una ulti No tenga bits O el blink Va a escapar O justo me haya pegado en combate Yo creo que me zumban, ¿no? De una hostia Era un poco La intención era esa, ¿no? Un poquito Que esperarte Que tires tu uno O algo a la wave Y blinquearte con la ulti O algo así Es un poco el objetivo, ¿sabes? Pero Ya veremos a ver qué pasa Ya veremos La verdad Y la ronda Y por eso me da buena movilidad, ¿eh? Con esto puedo jugar Sí, con el puto riffing, tío Que en el tres La madre que me parió ¿El qué? Entre los riffing La movilidad Es que, no sé Parece que va a tener fatal Lick, ¿no? La verdad es que Que tú eres en mi puto riff Hijo de puta La verdad es que Está feo eso, Julio No Hermano, se lo me ha dado el ulti No, Warchi, no, ¿eh? ¿Qué es este cachondeo, tío? Hasta luego Hasta luego ¡Chaca, daño! No tengo comentario Es que, la verdad Que sepas que no he tirado el ulti al tres Porque estaba en cooldown Por un segundo, ¿eh? O sea, le he dado al botón Que conste que le he dado al botón Y ya te iba a matar Pero No he podido, no he podido La verdad es que Chack en duel Hay que considerarlo bastante bien, ¿eh? Está bien, tío Está bien Con que ese sea una chusta Pero en duel Tiene buen matchup, tío No, no No, es que es el sustain del tres Que está demasiado fuerte, tío Para alguno contra uno Creo yo, tío O sea, es que Esa es la movement speed esa Que te quita, tío O sea, es acojonante ¿Cuánto metes? Lo 40%, tío 40% en low Cuando tiras el hacha El low ese que mete de 4 kilómetros Más o menos, tío Está bastante guapo, ¿sabes? Está bastante guapo Mira esto, tío Pero es que También me partes tú la cara, ¿eh? O sea No te... Ay, tío Ni mierda, te quito, ¿eh? ¿Ni mierda qué? Si me has pegado dos básicos Cabrón, usa dos skills Un bache Te he muerto, te he muerto ¿Ves? Con las visiones sí Pero es que solo tengo visiones Cada tres minutos No te quito ni mierda Acto seguido Me mete un castañazo de 200 200.000 con el 1, ¿sabes? Y me hunden la miseria Hay que exagerar, hay que exagerar Hay que exagerar Hay que exagerar, tío Puto Cali, tío Está muy broken Ah, sí Yo juro que el Cali me ha dado victoria Como no me quitas 400 de un hacha A ver, mi intención es esa Ahí hay que conseguir meter Un buen blinkachazo Y a ver si Si ganamos por ahí Pero bueno, ya veremos Ya veremos No me blinques, ¿eh? Que te estoy viendo Vamos, chillin Para, ¿eh? Para, Guarchi No, no No tengo ulti No voy a saltarte sin ulti Tío, tío Tío, tío Tío, tío En verdad te quito bien, ¿eh? Joder, que se me quitan bien Pero es que mira como te curas, hermano Ya, pero tienes el puto anti-healing Lo que pasa es que yo estoy haciendo Lo que pasa es que yo estoy haciendo Los movimientos sexy, ¿sabes? Clásico, movimientos sexy Fuiste re tenido, ¿no? No, no Está cagao, está cagao He hecho ruido ahí por el micro Y ya ha baseado para atrás, ¿sabes? Entiendo cagado Te da, ¿eh, hermano? No, no, no Toma, chazo, hombre Aquí te espero Pues, espérame, pa' luego Sí, porque No voy a pelear el rojo, tranquilo No Yo pensaba que ibas a pelear Sí, claro ¿Qué me hago, tío? Me he hecho un obsidian, hermano Pues no sé por qué te haces un obsidian Si... Es una chusa, ¿no? Pero si es que no tengo defensa, tío A ver, tengo un poco base Pero casi nada ¿Sabes? Bueno No sé, un tumor o algo así Movilidad, ¿no? Yo qué sé Ejemplo Pero me da... Uff, generación porcentual No, a ver que no está mal ¿Por qué? Hombre, si no tienes defensa No, yo creo que un obsidian es una mierda, la verdad Por eso, cabrón No está mal, dice el cabrón Como intentando O sea, no, no te la vendas No te la vendas No, no, he dicho que te la vendas Qué mierda, tío Penetración contra defensa, tío Como corre, mi hijo puta Todo igual, si para Demasiado rápido cuando metes un hit Me parece que me ha dado el tumor, chaval ¿Puedes darte aquí un castañazo o qué? Uff Buena voltito No Me ha blinqueado fuera Qué pussy, cabrón Se ha tirado la vuelta Cabrón, pero si te has curado full Lo quiero ir, si te doy la mierda Tengo un hit Tengo un puto hit ¿Qué me compro, tío? Me iba a comprar a buscar seguir Pero creo que mierda también, tío Es un brawler, ¿no? ¿El qué? ¿Un brawlers? ¿Un brawler? No sé Tengo un brawler, ¿no? Está bien, hay un brawler Sí, no Sí, no Qué asco, tío Qué asco la ulti de Chak, tío Mites el noca perfecto ahí A tomar por culo, tío Hombre, si te tiras las bits rápido Pero creo que no, ¿eh? Mira la porrita, tú Creo que no cuela Yo tiro bits antes, tío Pues no sé qué es Pero seguro que es una mierda, cabrón Hostias Igual, igual me lo pienso, ¿eh? Está muy bien O sea, es una buena mejora de Blueston Que es que ahora mismo da un poco de vergüenza, ¿sabes? Pero 75 Cuidado, ¿eh? Cuidado Peligroso, peligroso Peligroso Asomarse por una esquina, ¿eh? No Haciendo más, ¿eh? Vale, vale, vale Ya te he visto, ya te he visto Digo, estaba mirando por ahí Joder Joder Estoy haciendo el fire, ¿no? Cuidado que soy un ninja Está haciendo el fire, ¿no? Está haciendo el fire No, no estoy haciendo el fire Estoy aquí Hola Me da un puto miedo, tío Ay, Dios Qué mierda No, Warchi, no Para Para, para Yo necesito no dar toda la pena Con las habilidades Eso también Pero yo necesito cooldown Para No dar todo el asco No No ¿Qué dices? ¿Estaba afuera, cabrón? Pues no, yo lo veía bastante dentro No, no estaba afuera Y yo ¡Para, tío! ¡No! Uf ¿Y si estaba afuera? Sí Ah, eso duele El blink bonito Pero a tomar por culo, eh O sea, tampoco Ya, es que no sé dónde blinkearme, hermano Hostia, puta Qué mierda Hermano, no te doy ni una, tío Porque hago unos dos yeos Que flipas, tío Es que no es cuestión de que O sea, bueno No, es que Mete unos quiebres Que da mierda, tú ¿Sabes? Este pibe ¿Dando quiebres? Da más la torreta que tú, la verdad No te voy a engañar Hombre, una tiene que dar por cojones ¿Cómo dolleo todo, tío? ¿Te das cuenta? Tío, para Tío, ¿me explicas qué cojones me acaba de pasar? Ha sido el bling básico Bling básico Me has fumado, tío Estoy loquísimo, tío Estoy loquísimo Ay, tío Hostia No te lo esperabas ese, eh Ha dicho No, claro Se guardará para la ulti, tío O sea, 30 segundos muerto, tío Esto es Fenix, ¿no? Yo creo Vamos a pegarle un poquito al Titán Para asustar Si no tengo bling para llegar, tío A ver cuánto le quitas 212 de una hostia O algo así 24 No, esto está 224, no está mal A ver, espérame Marché Me dejó morir ahí para que vayas bien, ¿o qué? No ¿Cómo hay? Hostia, me mata, tío A 1 bits Hostia Dios, voy al pozo creo Para, para Vamos, quiero un tiro ahí Ufff, sido tremendo Ya soy un puto loco Oh, pero es que morir tan duro ya ¿Qué le pasa a este tío que es tu tanque? Yo guardia me está muy nervioso, tío No Dios, cómo le pongo, cómo le pongo nervioso a Julio Muérete ya, coño No, me muero, me muero, tío Si quiere morir, sepa ¿Qué cojones le pasa a este tío? Déjame en paz, tío Déjame en paz Dios, cómo te voy a ir tan rápido Cómo me voy a ir jugando todo, hermano Sí, buenísimo, tío ¿Laron dive? ¿Laron dive? Pero si se te va a morir La última última tamba Hostia, qué mierda me compro, tío Estoy dudando, ¿eh? No te tiro esto ni de coña, ¿no? Hombre, supongo que sí Supongo que sí La verdad estaba troleando y no lo he pensado Sí, sí Supongo que sí No está claro esto, ¿eh? Llego con... Vamos ahí, vamos con todo Ojalá tener el bling, me refiero Ah, no tiene el bling Vale Tío, para, tío Claro, tengo que vivir como una puta, tío Cómo huye, cómo huye esta perra No Menos mal que tienes el bling Eso que ese es mierda Que en verdad te quita segundos del bling, ¿sabes? Porque si no, cabrón La cosa que tengo que hacer es mejorarme el puto bling, tío O sea, el bling tono Creo que es mierda que flipan, ¿no? Yo no sé qué de esto comprarme, yo Voy sin starter Si es que no sé qué hacer Un sabio dijo que el cooldown era daño Así que me voy a hacer un chronopendant Suena bien, la verdad Lo que yo no sé qué hacer Si es que el bling tono esté 45 de power No sé si me vale la pena Mejor a lo mejor me compro Alguna otra cosa que me dé daño, tío Como crítico o algo random, tío Tío, para, para, para Voy a hacer más comprading, tío ¿Qué haces? ¿No te acagas esa mierda, cabrón? ¿Por qué, tío? Me da movilidad Me viene bien para dar cosas No se me ocurre otra cosa O sea, teniendo en cuenta Que no compramos defensa ni nada ¿Sabes? Si compráramos defensa Pues yo qué sé Cambiaría la will y tal Pero Pero así creo que estará bien Ojo, puta, el tío Se ha hecho el red, eh Bueno Me cago en Dios ¿Qué coño te ha pasado, cabrón? Eso no sé, la verdad Eso me gustaría ser A chuparla Y yo ¿Qué te ha pasado? La ulti 999 ha sido, más o menos Pero si No te da con el 3, ¿no? Eh, sí, sí ¿Ah, sí? Ulti 3 o algo Y más se mata el segundo 3 ¿Ya te gana aquí ya o qué? O te dejo otra Creo que no me gana, ¿no? ¿Cómo que no, cabrón? 20 segundos quito un huevo Estoy perdido, tío Estoy perdido Ha sido el puto cooldown 999 de la ulti, tío A ver si no puedes Pero por qué ¿Por qué el titán? Date cuenta al titán la vergüenza que da, tío O sea Literalmente te estás tanqueando al puto titán, tío Sin tener ningún ítem de defensa, tío Este juego, gente Es una vergüenza Lo confirmamos, tío Lo confirmamos ¡Vamos ahí! Sí He jugado como una puta, tío ¡Qué mierda de partida! Y yo, cabrón Es que la psicología estaba Estaba intensa, eh Está bien El apartado psicológico Me lo ha ganado, eh Es que es el mental del chac, tío A ver cuánto me has hecho, hermano Bueno, en verdad Te he quitado ya más, eh ¡Suscríbete al canal!